La comunicación y las políticas del gobierno en todos sus niveles están enfocadas a la población en general. Entendemos que también es necesario hacer un foco en los barrios populares. Si bien esta pandemia afectó a nuestro país, primero a gente de otros sectores sociales, sabemos que con el tiempo va creciendo mucho el contagio en los barrios vulnerables. Esperamos que no resurjan actitudes discriminatorias. En este contexto, la pandemia hace que se visibilicen problemas estructurales de nuestros barrios. La realidad se nos vino encima. Hay temas en los que no podemos seguir esperando su solución. Hay lugares con serios problemas de falta de agua, como la Villa 31. Nos preocupa la situación del hacinamiento y abandono en las cárceles, las limitaciones del sistema de salud, la asistencia alimentaria sostenida y muchas necesidades concretas que surgen por la pérdida de las changas y trabajos informales de muchos de nuestros vecinos. Es preocupante la realidad de despidos arbitrarios. Se vienen momentos muy duros en lo social. Va a ser largo. Es urgente que se favorezca el acceso a los subsidios habitacionales. Cada vez más gente se queda sin dinero para pagar el alquiler. En la línea del IFE, es necesario que se homerquen determinados beneficios sociales en cuanto al acceso a la compra de alimentos y medicamentos. En la última Pascua, el Papa Francisco decía a los movimientos y organizaciones populares que tal vez sea tiempo de pensar en un salario universal para que ningún trabajador se quede sin derechos. Estos son tiempos de hablar con hechos. Ausentarnos de los barrios populares sería colaborar para que crezca la injusticia existente. En nuestros barrios no cerraron las capillas. Todas las actividades habituales se reconfiguran en función de lo que vamos viendo que necesita la comunidad. Se pone de manifiesto la solidaridad natural de los vecinos. Nos hace bien ver cacerolas que con amor alimentan y dan esperanza, y no cacerolazos que dividen e infunden miedo al otro. Las cacerolas de los pobres, como todo lo que surge de ellos, son para cuidar y sostener la vida. Los pobres nos enseñan que los tiempos difíciles son para unir y no para que nos sigamos dividiendo. De la mano de las autoridades civiles locales, nuestras parroquias y capillas, junto a las organizaciones sociales, acompañamos el relevamiento de los adultos mayores, las campañas de vacunación y la asistencia con alimentos. Muchas de nuestras capillas se ofrecen como casas de resguardo para que hagan la cuarentena muchos vecinos. Necesitamos que el Estado actualice su presencia en los barrios vulnerables de acuerdo a las diferentes cuestiones y las dificultades que se presentan. La seguridad, la salud, la educación y las limitaciones de conectividad en estos lugares. Muchos chicos no pueden hacer la tarea de la escuela, a pesar del esfuerzo de los docentes. Es preocupante la realidad de nuestros adultos mayores y de los que tienen determinados problemas de salud. Nos preocupa la insuficiente capacidad de espacios de aislamiento. Valoramos la dedicación del personal de salud de nuestros barrios. Es preciso que se destine lo necesario para que no colapse el sistema de salud. Hace falta tener en cuenta espacios para los hermanos y hermanas que están en consumo de drogas. Hace tiempo venimos denunciando la cantidad de pibes y pibas muertos por el paco. Hoy seguimos denunciando la realidad de estos pibes y pibas en esta situación de pandemia. Hace más de 50 años, Carlos Mujica y sus compañeros fundaron el equipo de sacerdotes para las villas. Hoy los curas y las comunidades de nuestros barrios coordinamos esfuerzos para el bien de los vecinos. Especialmente aquellos que más necesitan. Hoy hay más presencia del Estado que en esa época. Pero es insuficiente todavía. Seguimos necesitando una presencia inteligente del Estado. Que en este mayo patriótico, la Virgen de Luján nos estimule a seguir acompañando a nuestro pueblo. Equipo de curas de villas y barrios populares de capital y provincia. Padre Pepe y Paola, Padre Eduardo Drable, Andrés Benítez, Villa Carcova, 13 de Julio y Villa Curita, Dioses y de San Martín. Padre Guillermo Torre, Agustín López, Villa 31, Arquidioses y de Buenos Aires. Padre Juan Isasmendi, Patricio Chepareborda, Lucas Walton, Villa 1, 11, 14. Padre Juan Manuel Ortiz, de Rosa, San Fernando, Dioses y de San Isidro. Padre Damián Reynoso, un obloz de Villa Solati. Padre Martín Carrosa, Oscar Gallego Álvarez, Ramiro Paluncio, Villa Sin Daña. Padre Adrián Menardis, Ariel Corrado, Villa 3, Barrio Ramón Carrillo. Padre Juan Manuel Ortiz, de Rosa, San Fernando, Dioses y de San Isidro. Padre Carlos Morena, Mario Romanín, Fernando Monte, Juan Carlos Romanín, Salesiano Don Bosco, Villitatí, Quilmes. Padre Juan Ignacio Pandolfi, Villa La Cava, Dioses y de San Isidro. Padre Leonardo Silio, Barrio Manantiales, Atalaya, Rififi, Castallares, Casasco, Dioses y de Merlo Moreno. Padre Pedro Vaya Casal, Villa Rodríguez Bueno. Padre Andrés Tocalini, Villa Piletones. Padre Franco Punturo, Villa 20. Padre Omar Massa, Villa Inta. Padre Gustavo Carcarrara, Obispo Auxiliar de las Villas de Buenos Aires. Que les dicen que el Padre Carlos no ha muerto, vive nuestra hermandad. Bueno, estamos a una semana del aniversario del martirio del Padre Carlos Mujica, que se recuerda el 11 de mayo. ¿Por qué hacemos esta oración hoy? Porque sabemos que el coronavirus está entrando con más fuerza en nuestros barrios. Entonces venimos a rezar ante el Padre Carlos, que es el que con los primeros curas animaron el equipo de curas que hoy intentamos prolongar nosotros. No vamos a poder celebrar como nos hubiera gustado, como todos los años. Nos pareció un buen momento juntarnos los curas que trabajamos en la Villa de Capital y Gran Buenos Aires y homenajear al Padre Carlos y también llevar un mensaje, una voz al pueblo, porque era necesario. Quizás es un homenaje distinto, pero bueno, en este contexto nos quisimos quedar sin poder transmitir como lo hubiera hecho el Padre Carlos. Bueno, venimos en el marco de la celebración de Carlos Mujica y también de la situación dramática que están viviendo varios barrios por el tema del coronavirus, especialmente en este lugar, la Villa 31, donde hubo falta de agua y sabemos de toda la situación difícil que tuvo que pasar y está pasando la comunidad. Y bueno, poner en las manos de Dios, especialmente a través de Carlos Mujica, todo este trabajo que estamos haciendo, los curas de la Villa, con nuestras comunidades, en donde tratamos de poner lo que tenemos, lo que somos, las comunidades están trabajando, están haciendo comida, están repartiendo comida, algunos están arreglando capillas, poniendo cama en las capillas. En todos los barrios hay tareas diferentes, pero todos hacen algo frente a este desafío que nos plantea el coronavirus, ¿no? Yo creo que es un tiempo de ayudarnos más, de estar más unidos, de no discriminar del vecino que le tocó la mala suerte, por así decirlo, de tener coronavirus. No hay que discriminarlo, sino que hay que ver cómo se acompaña la familia, porque nos puede pasar a cualquiera, ¿no? Y el lema es, trata al otro como te gustaría que te traten a vos, ¿no? Yo creo que en nuestro barrio nos vamos dando cuenta que hay necesidades muy grandes, es un barrio muy grande, más de 45.000 habitantes, y a medida que pasa el tiempo y la pandemia, las necesidades se van haciendo más grandes, ¿no? Las necesidades alimentarias, las necesidades sanitarias, entonces yo creo que se han organizado muy bien muchos grupos, muchas organizaciones, vecinos también por su cuenta, ¿no? Hoyos populares, comidas, bueno, eso es muy importante porque la idea es llegar a lo mejor posible de la manera más sencilla y cuidadosa a distintos lugares del barrio, ¿no? Entonces, por eso, bueno, con los ríos que también eso implica, ¿no? Espero que puedan solucionar pronto todos los temas que están pendientes del agua, especialmente, porque es fundamental en este momento. Les deseo lo mejor, siempre la Villa 31, como todos los barrios, se pueden afrontar las dificultades mucho mejor que otros lugares. La gente de las villas tiene una fortaleza inmensa. Sin agua es muy difícil poder tomar las medidas justamente de seguridad y de prevención, ¿no? Así que, bueno, esto es una lucha que ya viene de hace tiempo, y que, bueno, que hay que seguir insistiendo, ¿no? Porque eso no puede suceder, porque si no facilitamos, si no tenemos las medidas preventivas, a que el virus siga avanzando en nuestro barrio, ¿no? Por eso, ayer, otros días, bueno, se fue en distintas reuniones exigiendo a las autoridades, bueno, que realmente se pueda superar esta dificultad, ¿no? No alcanza, no alcanza con los camiones, que está bien, es una ayudita, pero necesitamos que la red del barrio empiece a funcionar bien, ¿no? La verdad que esta es una villa emblemática, es la villa donde trabajó el padre Carlos Mujica, es una villa que lleva su nombre, ¿no? El padre Carlos Mujica, y, bueno, bajo su amparo están los vecinos y vecinas, ¿no? Que se confíen a él y que le recen, que le pidan, que él también les va a ayudar desde el cielo. Y, bueno, los curas de acá también los van a ayudar, las comunidades, las organizaciones sociales, ustedes que están haciendo esta comunicación linda, también es un modo de ayudar, de llevar esperanza, de alentar. Acá tenemos que estar muy unidos todos. Me parece que ese es el mensaje que yo diría, ¿no? Y cuidar a los más frágiles. Les pido a todos que juntos recemos y luchemos para salir adelante de esta situación que nos está costando a todos, y que así como decíamos, que hoy más que nunca hay que estar firmes junto al pueblo, citando a Mujica, también vale decir, hoy más que nunca tenemos que estar unidos y mostrar la solidaridad que siempre caracterizó a nuestros barrios, hoy más que nunca, que se vea que juntos podemos luchar, unidos y en solidaridad vamos a salir adelante. Fuerza.